Hola, doctor Alejandro Pedrazzoli. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Con un tema que me parece fundamental en esta época del año. Póneme la placa, por favor. Ahí está. Várices y altas temperaturas. En los meses de mayor calor, la posibilidad de padecer trombosis aumenta un 50%. Se acrecientan los síntomas de la enfermedad varicosa y se triplica la posibilidad de padecer flevitis. Qué tema, ¿no? Uy, qué tema. Tenemos... Y acá está esta. Y acá comienza, digamos, el desarrollo de todo. No a la exposición solar por tiempos prolongados. Doctor. Esta placa, ahí no están poniendo otras placas, pero acompañan la primera placa. Fíjate, Doc, en la primera placa decía que con las altas temperaturas aumentaban las posibilidades de trombosis un 50%. Y de flevitis se aumentaban tres veces. Bueno, yo les quiero contar que la trombosis y la flevitis son casi sinónimos. Porque la flevitis es una trombosis venosa superficial. Hay que tenerlo en cuenta y bien claro. El nombre completo de la patología es varicotromboflevitis. En vez de ser una trombosis venosa profunda, que tiene mucho más riesgos, que puede terminar en un tromboembolismo pulmonar, que puede terminar con la vida de un paciente, es una trombosis venosa superficial. Del sistema venoso superficial ya enfermo, quiere decir que asienta sobre una varice. Y todo esto se acrecientan durante los meses de verano, durante los meses de calor. Y vos me preguntarás por qué, doctor. ¿Por qué? Porque empezamos a comer diferente, porque nos deshidratamos, porque el mismo calor es vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una vena que está enferma, que está grande, y además la someto a una fuente de alta temperatura, se va a dilatar aún más. Y toda esa sangre y ese flujo de sangre que tiene que tener cierta velocidad de flujo por dentro de la vena, al tener una dilatación y al ser tortuosa, ¿qué quiere decir tortuosa? Que es como un cien pies, un chorizo, todo doblado con muchas curvas, la sangre tiene como remolinos adentro. Y al tener esos remolinos, se produce en el depósito, se empiezan como a aglutinar las células que están adentro de la sangre y se desencadenan el proceso. Proceso trombótico. Probablemente después nos acompañen otras placas de las sí recomendaciones. ¿Y cuáles, antes de pasar con la otra placa, cuáles son los síntomas? Los síntomas distintos de lo de una trombosis venosa profunda a lo que es una trombosis venosa superficial, una flevitis. Creo que vale la pena hablar de la flevitis hoy, que es aún mucho más frecuente. Los síntomas son dolor, calor y rubor. Es la tríada de la inflamación. Es una vena que se pone colorada, que se pone dura, que duele mucho. El paciente puede tener algún tipo de sintomatología general. Sí puede tener sintomatología general, quiere decir que puede sentirse mal, puede hasta el mismo paciente sentirse afiebrado. Y lo que produce es, muy generalmente, impotencia funcional. ¿Qué es impotencia funcional? La imposibilidad de usar el miembro debido a la causa y al dolor, a la cantidad de dolor que produce. ¿En algún lugar específico, digamos, de la pierna? ¿Es más frecuente, digamos, en la pantorrilla? Es más frecuente de lo que es la zona infrapatelar, que es de la rodilla parada. De la rodilla parada. De la rodilla parada. Poneme la otra placa, por favor. ¿Y por qué en alguna de las placas dicen no al reposo? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No debo hacer reposo. Mira, si nos retrotraemos un poquito lo que yo estaba diciendo, y yo te contaba que el proceso trombótico este se desencadena, porque el flujo de sangre se hace lento, entonces tengamos en cuenta que si yo tengo una vena que está enferma con una sangre que está circulando de forma lenta, y yo además al paciente lo someto reposo, empeoro el cuadro. ¿Qué quiere decir? Que la actividad muscular es lo que me va a hacer que el flujo de sangre aumente la velocidad. Entonces, si yo hago reposo, voy a hacer que el flujo de sangre sea más lento y la patología se aumenta. Por eso decimos siempre... Bueno, eso es la aspiración y la empuja. Son las dos, digamos, normas físicas del corazón, que es aspirativo y de empuja. Una bomba que aspira y una bomba que empuja. Por eso decimos que en la flevitia hay tres no. No trece, tres no. No reposo en la flevitia, en lo que es la trombocidonosa superficial. No reposo, no anticoagulación, no se anticoagula el paciente y no antibiótico, que es lo común. Doc, vos lo sabés, paciente que viene con una flevitia y con un cuadro doloroso y rojo, el paciente viene tomando antibiótico. Y el paciente viene tomando antibiótico después de un mes con una no mejoría clínica. El paciente no mejora porque es un cuadro trombótico y no es un cuadro infeccioso. Póneme la otra placa, por favor, si tomar mucho líquido de actividad física. Acompaña todo lo que yo te estoy diciendo. También me puedo desencadenar una complicación por la deshidratación. Si yo me deshidrato, el cuerpo va a recuperar líquido del espacio intravascular. Todo el líquido que me faltaba se lo voy a robar a la sangre. Entonces hago la sangre como más espesa. Entonces puedo tener más propenso a todo lo que son las otras complicaciones. Muy bien, y la última plaquita, por favor. Ahí la vamos a ver. Sí, obviamente, a la consulta médica oportuna con tu especialista de confianza. La consulta médica no solamente con el especialista, vos lo sabés que todos tenemos que tener un médico de cabecera que nos conoce, que conoce nuestro cuerpo, que conoce nuestros antecedentes, que conoce nuestras enfermedades preexistentes. Y para eso está el médico. La consulta no debe hacerse con el vecino. La consulta, por banal que parezca, hoy tenemos toda la posibilidad de llegar al público en general y tenemos cierta posición educativa. Entonces no hagamos la consulta ni en la farmacia, no hagamos la consulta en la verdulería. Hagamos la de nuestro clínico, a nuestro médico de cabecera. Él después decidirá si nos envía un especialista, si la patología requiere la presencia de un especialista o no. Pero hoy hay acceso a la salud y es fácil el acceso a la salud. Ale, me parece muy importante el tema, pero digo también, para otro programa, la relación de la cuestión estética con la cuestión más funcional, como en este caso. Porque ahí me parece que es donde un poco se confunden las cosas. Se trata de las cuestiones estéticas por encima, algunos que no saben, y después se complica la parte de... Se confunden y, Doc, lo vamos a traer para el programa que viene y cuando yo te muestre o te haga una placa y te muestre los porcentajes de lo que es la estética en la especialidad y de lo que no es la estética, ahí vamos a caer en... Digo, nos vamos a dar cuenta de lo importante y del poco lugar que ocupa la estética en todos los problemas. A eso me refería. Gracias, Ale, muy amable. Gracias. Feliz año, feliz año a todos. Feliz año, feliz año. Feliz año, el especialista en Bari, señor.